¿Qué pasa chicos? ¿Cómo estáis? Estamos en Minecraft, la serie de mod 2, episodio número 5 me parece y me muero de hambre, chaval, flipas, vale, me he cargado una hoja tío, bueno, cambios, cambios, muchos cambios, me he hecho un huerto con comida, ¿vale? Porque es que, mira como estoy, o sea, he jugado tantísimo fuera de cámara que es que me he quedado a secas, o sea, me he hecho este mierda huerto, a ver si crece de una puta vez, y este que va a ser para lo de los diamantes, ¿vale? Aquí voy a plantar los diamantes, es semi-automático, ¿vale? Le damos a este botón y se recogen solos, luego paso yo, los cojo y los vuelvo a plantar, muy chulo. ¿Qué más, qué más, qué más? Bueno, me fui por todo, bueno, por casi toda la isla esta, que es una isla aloestia, y no encontré lava por ningún lado, encontré una fuente de lava por algunas cuevas, pero solo me daba para un cubo, tenía que estar volviendo, bueno, es que no era lago de lava, era una fuente con un solo bloque de lava, o sea, que lo único que conseguía era un cubo de agua, o sea, de lava, y con eso no me daba, así que, ¿qué he hecho? Me he puesto los motores de vapor con el creativo, sí, pero he tirado los de combustión, o sea, que he salido yo perdiendo, ¿vale? Me he puesto un objeto con el creativo, pero he tirado unos más buenos que estos, para ponérmelos, ¿vale? Así que, nada más, esto me llevó bastante a hacerlo, porque hice un diseño que no iba bien, así que lo tuve que tirar abajo, y lo hice otra vez, como dije, estuve un montón de tiempo yendo por ahí, ahí tenéis la prueba, tengo ores para aburrir, cogí algo de carbón, no puedo correr, así que va a ser un episodio muy rápido, y nada más, cogí lo que había aquí, lo poco que había aquí también, mira, esto no, cogí uranio, chaval, no, uraninite, uranio no, creía que era uranio, y poco más, puedo dejar esto aquí, esto aquí, y yo que sé, esto aquí, y nada, le vamos a meter caña a la quarry, lo malo es que va por vapor, tío, y bueno, va por carbón, y voy a tardar muchísimo, muchísimo en poder usarla de verdad, así que, de momento voy a meter 10 en cada uno, no sé, cómo de rápido irá, ¿vale? Pero bueno, esto ya se está quemando, y ni siquiera está encendido, ah, sí, mira, estaba encendido ese, bueno, pues si lo tenéis, esto lo primero que voy a hacer va a ser poner las cositas estas en todo el perímetro este, que está con las bandas blancas, o sea, amarilla y negra, ¿vale? Y una vez que acabe de hacer eso, empezará a picar, ¿vale? Os voy a esperarme aquí para que lo veáis, ¿vale? Podría poner otro motor más de esto, para que fuera algo más rápido, pero bueno, de momento yo creo que está bien, además, bueno, sí, estamos en una profundidad bastante alta, bueno, profundidad, estamos bastante altos, ¿vale? Así que no sé, va a tardar bastante, ¿no? Ahí como veis está currando a tope, y esto es solo una vez, ¿vale? Una vez que acabe esto, ya empezará a acabar, si la paro y lo hago a poner, esto ya no lo hará más, ¿vale? Esto es solo la primera vez, una vez que se forma, ya para, y empieza a picar, y ya está, ahí lo tenéis, automático 100%, ya sabéis, cogerá los objetos, los pasará por aquí, y los echará al cofre. Podemos hacer unas tuberías que hay que me separan los objetos por clases, o sea, si pongo una de ellas, un diamante, pues los diamantes irán a tal cofre, luego el oro a otro cofre, y demás, pero eso es un rollo. Oye, pues va a toda hostia, ¿eh? Ya hacía yo, que va muy rápido. Y el carbón, hostia, joder, es que pierde bastante carbón, ¿eh? Madre mía. Voy a tener que usar carbón aquí para aburrir. Espero que encuentres carbón, colega. Estoy por ayudarte y todo. Nah, que si no voy a tardar más. Necesito carbón. Pero vamos, como si no hubiera un mañana. Bueno, pues aquí lo tenéis. Como está funcionando, esto va a ser así siempre. Ahora lo que tengo que hacer es echar agua en los bordes, porque así si encuentra lava, pues el agua lo convierte en oxiriana y coge oxiriana, ¿vale? Es así de fácil. Así que voy a echar aquí agua. Esto quedará muy feo, ¿vale? Pero es así. Además, si encuentra lava, los bloques que hay abajo creo que no los pica, ¿vale? Así que lo llenamos de agua y ya está. Y no pasa nada. Voy a romperlo yo, ¿vale? A ver si la pongo. Hostia, mira. Vale. ¡No! No me lo puedo creer, no me lo puedo creer que haya muerto ahí. ¡No me lo puedo creer! ¡Corre! ¿Por qué aparezco con tres muslos, tío? O sea, no me puedo creer que haya muerto aquí. No me lo puedo creer. ¿En serio he muerto aquí? Bueno, cogí un montonazo de diamantes, ¿vale? Mira, tenemos... Hostia, pues esto lo voy a coger. No se me ha caído nada más, ¿no? Yo creo que lo llevo todo. En fin, chicos. En fin. ¿Se me han roto los zapatos, en serio? Voy a coger esto con esto. A poder ser. Esto es lo de la piedra, ¿vale? Encontré un montonazo de bichos de estos. Lo de... No, la piedra no. Lo de... Las semillas estas raras. Encontré un montonazo porque encontré unos cuantos... Bloques de estos, ¿vale? O sea, de menas de estas que lo sueltan, ¿vale? Así que cogí un montonazo. Oye, digo, ¿qué es eso? Es lo de las abejas, ¿vale? Se dio puesto la quarry en un sitio así. Bueno, en fin. Voy a ver si me abre un hueco y subo con el agua. Mira, voy a subir por aquí. Le voy a ahorrar trabajo un poquito. Y ya está. ¡Hala! En fin. La muerte más tonta de Minecraft. Acabáis de ver. En fin, macho. De verdad. A ver. Voy a seguir poniendo esto. Y ya está. ¡Hala! Sigamos. Bueno, pues espero que me encuentre bastante carbón. Y espero que lo haga rápido. Porque si no... La parte que necesito carbón para quemar los objetos... Necesito carbón para esto. Así que... Ahí, coño. Que no llegaba al otro sitio. Bueno, pues ya está. Esto ya está funcionando. ¿Qué cojones? ¿Hay dos? Esto se ha bugueado, ¿eh? Yo creo que esto se ha bugueado. Debería haber uno, ¿sabes? No tiene nada que ver que haya dos motores. O sea, solo es uno. No sé por qué. Pero... Hay uno ahí. Bugueado totalmente. No sé. Pero bueno. El caso es que tenemos dos. Yo creo que eso no va a pasar nunca a nadie. Bueno, al menos, mira. Me ha servido la muerte para poder correr. Como veis, esto ya está lleno de mierda. Tenemos un stack y medio de barro. Y bueno. Vamos a ir con lo de los diamantes mientras. A ver si puedo ya hacerme algo. Porque quiero plantarlos ya. Los dejé aquí en cultivos. Como veis, tengo 22. Más estos 9. A ver. 31. A ver. E. Y U de usos. Vale. Tenemos que hacer primero esto. Después de esto. A ver. Claro. Después de eso. No, no, no. Vale, vale, vale. No. Claro. Primero tenemos que hacer esto. Y luego esto para tener uno de estos. Luego esto para tener uno de estos. Y luego ya. Después de eso. Ya podemos plantar diamantes. Como veis es caro. Pero claro. O sea, son. Gastas un diamante para plantar 4. O sea que. Al fin y al cabo está bien, ¿no? Así que vamos a hacer todos los que podamos. Van a ser 3. Y ya está. No puedo hacer nada más. Esto luego iría puesto así. Uno aquí. Otro aquí. Otro aquí. Otro aquí. Y uno de estos en medio. Y ya está. Así que como veis. Es caro, ¿vale? No sé si al plantar el diamante y al recogerlo. Te devolverá la semilla y el diamante. Eso no lo sé. Si es así. Pues. La verdad es que sí va a ser barato. ¿Vale? Porque. Joder. Si cuando lo quite este de las semillas. Puede ser a la hostia. Bueno. A ver si se quita ya. La esta de Dirt. Y empieza con las piedras y los bloques y demás. ¿Y qué vamos a hacer en este episodio? Pues no lo sé. No me he preparado nada así en plan. No sé. Porque como iba lo de la quarry. Es que yo no sé por qué no me he preparado nada. Pero bueno. Así que no sé. Voy a dormir. Eso sí. Voy a colocarme esto un poquito. Voy a dejar cosas macho. Porque es que voy petadísimo. A mí me hace tengo los zapatos aquí, coño. Es que tengo que quemar todo esto, tío. Porque si no. Vale, vamos. Tengo un montorazo de diamante, tío. De lo que me encontré. Bueno, son seis, ¿sabes? Pero bueno, algo es algo. Así que voy a dejar. A ver. Vamos a ver. Voy a dejar todo esto aquí, tío. Y ya lo iré cogiendo cuando lo tenga que quemar. A ver. Si es emeraldas, como veis, encontré un montonazo. El resto no la cogí para hacerme eso. La pila azul y oro y aluminio. Ya está. Ya no tengo más, ¿no? Vamos a colocarlo. Ahí. Muy bien. Y esto también lo colgamos. Vale, a ver. ¿Qué nos podemos hacer? Joder, es que, ¿ves? Esto es lo que no me gusta, ¿ves? Por no preparármelo, ahora no sé lo que hacer. Pero bueno, yo creo que... A ver, esto es la bomba. No, esto no lo quiero hacer. Esto es, pues eso, para sacar, creo... Creo, ¿eh? Agua o lava y demás. Esto es el pozo de minería. Esto creo que es igual, pero distinto, ¿vale? O sea, no sé. Es raro, es distinto. Ah, mira. Este es el bestia. Este motor va... Vamos. Pero a lo bestia, bestia. Esto es una mierda. No creo que lo use, ¿vale? Powerful nace. Mira, ¿no podemos hacer eso? El pulverizador y todo esto. Sí, esto me lo tengo que hacer. Yo creo que no vamos a empezar a hacer... Bichitos de estos. Porque esto lo tenemos que usar sí o sí, ¿vale? Esto lo doy computer graph. Esto, si supiera programar en... ¿En qué estaba programado? No me acuerdo en qué estaba programado. Pero bueno, no sé. A ver. ¿Qué hago? Claro, me lo puse en esto. A ver. Aquí. Powerful nace. Bueno, necesito redstone. Ladrillo. Y machine frame. Restoreception coil. Cojones. Vale, a ver. Esto cómo se hace. Necesito oro, hierro y cristal. Vale, pues vamos a hacernos esto. Oro, hierro y cristal. Tengo cristal. Dime que sí. Qué mierda está el cristal. Vale, pues vamos a hacernos eso, ¿vale? A ver. Me lo voy a poner aquí. Para tenerlo más localizado. Power dead. Ahí. Vale. Ahí está. A ver. Pero si abro esto, mejor. Vale. Vamos a hacernos el matching frame. Me parece que eso me lo voy a tener que hacer más veces. Porque yo creo que va a estar ahí presente para todas las máquinas. No sé por qué me da. Vale. Ponemos el cristal. Y tenemos el matching frame. Aquí está. Ahora a ver. Esto cómo se hace. Vale. Esto facilito. No sé si tendré resto en aquí. Sí. Pues vale. Vamos a hacernos uno. Esto es lo bueno de tener materiales. ¿Veis? Por eso en estas series tenéis que... Bueno, en estas series, en estos tipos de mods, lo primero que toca es prepararoslo. Esto es copper y esto también. Pues mira, creía que era bronce. Así que perfecto. Lo que parece es que hay que mezclar dos objetos. ¿Vale? Es más... Bueno, eso ya lo tengo. Necesito ladrillo. Vale. Pues como tenemos un lago ahí, voy a ir a por ladrillo. Voy a ver si puedo prepararme ya algo de comer, tío. A ver. Vamos a plantarlo. Ahí. Y ahí. No sé qué cosas planté aquí. Ponía strawberry o algo así. O sea, que eso es... ¿Cómo se llama? Fresas. Así que digo yo que me dará fresas. No lo sé. Vamos a hacernos pan aunque sea, macho. Hasta que tenga comida me puede dar algo, ¿sabes? Así que plantar diamante está muy bien, pero si no puedo sobrevivir con comida, mal vamos. Bueno, al menos ya puedo correr. Vale, pues necesitamos coger ladrillo. Y para el ladrillo tenemos que coger el de este. ¿Cómo se llama? Y mi pala, tío. He perdido la pala, ¿en serio? Se me rompió, no sé. Para el ladrillo tenemos que coger arcilla y quemarla. A ver si hay por aquí. A ver. A ver qué... Vale, ahí hay abajo, pero joder. Me va a dar algo picándolo, ¿sabes? Es que está muy profundo, ¿eh? Parece que no, pero está profundo. No voy a llegar, y menos con la mano. Y no sé yo si... Bueno, sí, con la mano me lo tiene que dar, sí o sí. Cuatro, vale. Con esto hacemos uno, yo creo, ¿eh? Me muero. Me muero. Uf. Menos mal. A ver, necesito otro bloque de estos. Solo uno más. O sea, cuatro bichos más de estos, quiero decir. Así que vamos a por él. Voy a ir dándole así desde ya. Vamos, solo uno. Vamos, vamos, rápido que me muero. Vale, ocho, perfecto. Vámonos, vámonos. Mejor en vertical, que si vamos en... De esto voy a tardar más. Vamos. Vale, perfecto. Madre mía, encima ahora no se me recupera la vida. Joder, ya llevo trece minutos, tío. Pero si no he hecho nada. Madre mía, tío. Se me pasan los capítulos estos volados. A ver, vamos a intentar hacer el... El pobre fundase este. Que no sé exactamente con lo que funcionará. Me imagino que funcionará con carbón. Dime que has encontrado carbón, colega. Bueno, ya está buscando piedra. O sea, cogiendo piedra. Mira, copper, tin. Perfecto, tío. Me ha cogido hierro. De puta madre. Es que esto es la magia, tío. Esto es la magia. Ahí está, un campeón. Encuentra carbón, macho. Mira, ya se ha quedado sin. Madre mía. Eh, no. Lo he apagado, tío. Estoy gilipollas. Venga, me quedo sin carbón. Vamos a hacernos eso. Iré fuera de cámara a buscar carbón, chicos. Porque si no... Voy a estar aquí mucho tiempo. Vale, vamos a poner el power fundase aquí, ¿vale? A ver, eh... ¿Cómo era? ¿Cómo era? ¿Cómo era? Vale, tengo que quemar esto. Y no puedo quemarlo, tío. Ah, sí. Aquí sí. Mira, tenemos silver aquí. Que sos plata. ¿Dónde está? Ah, aquí. No sé yo si me va a dar para quemarlo todo. Yo creo que no. Pero bueno, ojalá que me dé. Bien. No tengo carbón por aquí, en serio, tío. Es que no me puedo creer que me falte carbón. O sea, mirar todo lo que tengo y me falta carbón. Y no sé por qué tengo cuatro granajes de hierro. No sé. Tengo aquí comida, tío. Yo no sé por qué no la uso. Caramelo. Que esto no se puede comer, ¿no? ¿Ah, sí? Bueno, tenía... ¿Qué me ha puesto? Velocidad 8. Muy bien. El caramelo me da velocidad. Pues nada. Ahora corro más. Y ya está. Carbón. Saca carbón. Por Dios. Pues nada. Esto sigue trabajando ahí. Iría por carbón fuera de la cámara, chicos. ¿Vale? Porque si no, lo llevamos claro. Y esto a ver si crece. Y a ver si encuentra más bichos de esos de... Para plantar diamantes, tío. Porque... Joder, te va a faltar nada. Te voy a meter uno de madera. No tengo madera aquí. No. Vamos. Vamos. Que lo quemas. Que tú puedes. Vamos. Yo creo que lo quemará, ¿no? Mira lo que le queda. Vamos. Vale. Ahora justo, chaval. De puta madre. A ver. Esto hay que hacer así. Vale. Ya lo podemos hacer. Ahí. Y ahí. Vale. Pues tenemos el Powered Furnace. Nada que lo haga. Ponemos esto aquí. Esto aquí. Esto aquí. Esto aquí. Y esto aquí. Ahí está. Powered Furnace. Joder. Y lo ponemos aquí. Y esto funciona con... No sé. Con carbón será. Y esto lo que hace es quemar los objetos más rápido. ¿Vale? La ver información. Muy bien. Entonces esto en Contro Tab. No sé qué. Esto será para que vaya más o menos rápido. Digo yo. Energía. Muy bien. ¿Y esto qué cojones es, tío? Es que tiene como aparatos aquí para conectarlo. Me imagino que sea para meterle energía a lo bestia, ¿no? Digo yo. No sé. Lo tendré que mirar. Bueno, a ver. Pues qué más máquinas nos podemos hacer. Nos tenemos que hacer una importante después de esta. Será el pulverizador. Porque si metemos lo que es un bloque de estos de hierro, por ejemplo. Solo uno. Nos da dos, ¿vale? Porque lo convierte en polvo. Y ese polvo al quemarlo. Pues... A ver. De un bloque de hierro. De estos, ¿vale? O sea, imaginaos que esto es hierro. Pues de uno de estos lo convierte en dos de polvo. Que esos son, al final, dos lingotes de hierro. Así que eso nos viene de puta madre. Conseguimos el doble de materiales. Creo que era este pulverizador, ¿vale? Vale. Tenemos que hacer lo mismo de antes. Pero con un pistón. Y con pedernal. Que no sé si tendré. Pues nada. Vamos a hacerlo. A ver. Pulverizer. Aquí. Esto sí que me lo voy a hacer en cámara, ¿vale? Esto no me lo pienso hacer fuera de cámara. Porque... Estas son cosas que necesito sí o sí. Así que... Va a ser así. A ver. Ahí. Y ahí. Y ahí. Me va a salir cara la quarry. Con el tema del carbón. Hacerme caso. Vale. Como veis estamos usando bastante oro. Así que va a ser... Costoso. Las cosas. Vale. Necesito lingote de cobre. Pedernal. Que no sé si tendré. Dime que tengo. Por Dios. Yo creo que no. Tiene que estar en mierdas. Y si no está aquí. No va a estar. Vale. Lo que puede hacer es sacarme... Ah, mira. Si tenía más de esta. Pues hala. Hasta que salga. Necesito dos. Vamos. Dame dos. Un trucazo aquí, eh. Para que me dé pedernal. Es más. Mira. Lo voy a hacer incluso más pro. Vamos a poner esto aquí. Voy a coger esto. Voy a poner esto aquí. ¿Vale? Cae, tío. Tiene que caer. No me jodas. Ahí. Esta serie va a ser automática 100%. A tope. ¿Has dado uno? No me ha dado ninguno, tío. En serio. Me dará así pedernal, ¿no? Tiene que darme. Vale. Tú ahí no. Ahí. Por Dios, dame uno. Me tiene que dar sí o sí así, yo creo, eh. Creo que sí. Voy a quedar mal, en serio. Sí. ¿Oís lava? No sé si lo oís. ¿Lo oís? No sé por qué se oye lava en mi casa. La tengo que tener abajo. Vale. Pues así parece que no se va a perder nada. He quedado mal. Hala. Míralo. Hijo de puta, tío. Es que me trolea hasta el pedernal. Vale, vamos. ¿Qué más necesito? A ver. Bueno, como veis, esto de tener la mesa de crácter en el suelo es la clave de todo. Vale, necesito un pistón. Y esto no me acuerdo cómo se hacía. Vale, necesitamos hierro, piedra y madera. ¿Tengo madera? No tengo madera, ¿no? Sí, sí, tengo. Vale, a ver. Nunca me acuerdo de hacer los pistones y hice un montón para lo de el cultivo ese que habéis visto ahí. Y en mi vida he hecho un montonazo. Pero nunca me acuerdo de hacerlo, tío. Esto es lo que hay. A ver, piedra, piedra, piedra aquí. Bueno, tuve que ir a por slime también. Joder, es que jugué un montonazo, tío. Hasta que encontré los putos slime. Flipad. A ver. Ponlo aquí. Pues sí, parece que las machine frame estas vamos a tener que hacerlas para todas las máquinas. Y esto de cobre y el palito ese raro también. Al menos eso parece. Vale, pues tenemos el pulverizador. Y vamos a dormir. Pero ahora sí. Y lo vamos a dejar ya. Joder, macho, se me ha pasado el este. Volá. Para el siguiente capítulo seguiremos haciendo máquinas. Que no sé si usaré la mitad de ellas. Pero la seguiremos haciendo. Aquí está. Pulverizador. ¿Veis? Esto creo que funciona así, ¿vale? Vamos a probarlo. A ver. Vamos a ir a correr y vamos a coger algo. Fuera de cámara me voy a por carbón, ¿eh? Eso os lo seguro. Os lo... Ah, seguro. A ver, obviamente si ya están convertidos en polvo... Ah, vale. Pues no se puede hacer, ¿vale? A ver, por ejemplo. De hierro. Sí, pero ahora lo malo es que no tengo carbón para quemarlo. Muy bien. Aquí había demand, ¿no? Que había puesto un demand, sí. Vale, pues vamos a coger uno. Yo creo que con uno vale. Y para que lo veáis y ya está. Lo dejamos aquí por hoy. Que si no se hace muy largo. A ver. Metemos esto aquí. Dime que esto va con esto. No, vale. Esto lo tengo que poner aquí. Y esto aquí se supone. ¿Cómo cojones va esto, tío? No lo tengo... A lo mejor lo tengo que meter aquí. ¿Cómo coño va esto? Si estas máquinas siempre han ido sin... Sin cosas de estas. La madre que parió. Vale, pues esto me lo tengo que ver sí o sí. Madre mía, tío. Madre mía. Nah, me lo veré, ¿vale? Como van. Porque, vamos. Estas máquinas, la última vez que las usé, tenían aquí su cosita para meter el bicho este. Y ya no lo tienen. No sé si con... Esto funcionará. Vamos a ir rápidamente. Lo pruebo. Y lo dejo ya. Joder, macho. ¿Y de cuándo estas máquinas no funcionan con carbón? A ver. Meterles carbón a estas máquinas es lo peor, ¿vale? Porque... Porque es una pérdida de tiempo, ¿vale? Van más rápido con energía, pero yo qué sé. Pues sí que dan al culo la puta serie, macho. Normalmente lo de que esas máquinas no funcionan ya con carbón. Pero bueno, vale. Lo miraré, ¿vale? Todo esto lo miraré. Lo tendré preparado para el siguiente. Y ya está. Pero con esto no creo que funcione, ¿vale? Pero bueno. Por si acaso. A ver. Ni lo pilla aquí. Bueno, aquí sí, ¿vale? Pero porque ahí se puede poner de todo. Y esto aquí tampoco, ¿no? No. Pues nada, chicos. Esto es lo que hay. Si ponemos... Coño. Esto aquí. Y esto... Aquí. Nada, ¿no? Vale, pues nada. A ver. Eh, no. Llama inglesa. Dime que esta funciona. Esta no funciona, tío. Nada. Ah, mira, vale. Pero se puede mover. Vale, perfecto. Bueno, no sé cómo irá. Lo miraré, ¿vale? Fuera de cámara. Bueno, como veis ya está la corriga ayudando lo suyo. Y ya también a por carbón. Porque me va a hacer falta porque esto de momento no está encontrando. Así que... Me tengo que ir a buscar. A ver, nada. Así no se ve nada. Pues nada, chicos. Aquí lo dejamos. Hemos hecho poco, pero bueno. Algo hemos hecho. Like, favoritos, comentar. Suscribiros si estáis suscritos. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.